Hoy, cóctel de Halloween. Necesitamos 8 moras, el zumo de miel y limón, unas hojas de romero, una cucharadita de miel y machacamos todo bien. Después, dos toques de angostura de naranja, 60 ml de tequila y mezclamos. Ya solo queda llenar un vaso con hielos y añadimos nuestra mezcla sangrienta. Después simplemente rellenamos con soda y mezclamos todo bien. Decoramos con un par de moras y servimos. Y ahora sí, a disfrutar.